A día de hoy sabemos que la alimentación es uno de los pilares fundamentales en el control de la diabetes. También es cierto que hay muchísimas personas que, pese a que este sea el pilar fundamental, no tienen ni idea de cómo alimentarse, cómo comer y, en general, cómo desarrollar una relación amigable y saludable con la alimentación que les dure para toda la vida. Saber comer y comer bien no es una dieta estricta, no es prohibir alimentos, no es comer poco. Es simplemente saber relacionarte de una forma correcta con la comida y, sobre todo, sintiendo que tú lo puedas mantener para siempre. Que no pase hambre, que te sientas bien y que te veas bien así toda la vida. En este vídeo vamos a explorar cómo organizar tu plato de comida y tu alimentación en general, si tienes diabetes tipo 2 y tú quieres conseguir la reversión o, por lo menos, estar lo mejor posible. Así que, ¡vamos a por ello! Muy buenas a todos, soy el Dr. Visto Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Lo he dicho antes, pero es que es fundamental. La alimentación es un pilar fundamental. También está el ejercicio, también está la actividad física. Hoy nos vamos a concentrar solamente en la alimentación. Y vamos a ver las siguientes cosas, el siguiente índice de contenido en este vídeo. Primero, ¿cómo debe ser la alimentación saludable en una persona que tiene diabetes? Segundo punto, ¿cómo organizar tus platos de comida para hacerlos fáciles, sencillos, amigables, saludables y que, sobre todo, te veas haciéndolo toda la vida? Y, por último, vamos a ver el factor clave que hará que esto tenga su repercusión a largo plazo para tener resultados los que tú quieres conseguir. Así que, vamos con lo primero. ¿Cómo tiene que ser la alimentación? ¿Cómo tiene que ser un plan de nutrición de una persona que tiene diabetes? Tanto tipo 1 como tipo 2. Primero de todo, no hay que hacer dieta. No hay que hacer una dieta estricta de prohibir alimentos. No hay alimentos prohibidos. Luego saltará alguno en los comentarios, no, es que en la diabetes no se puede comer de esto, yo tengo prohibido lo otro. Yo, es que esto me lo han prohibido. Es que, ¿cómo puedes decir, Víctor, que se puede comer pizza o se pueden comer hidratos teniendo diabetes tipo 2? Pues mira, no lo digo yo, es que lo dicen las pruebas que tengo en mi Academia de Diabetes Online. Tenemos aquí, por ejemplo, casos de Soledad, casos de Ana Miranda. Estas personas han dejado de tener diabetes tipo 2 y no han hecho dieta, no se han prohibido ningún alimento, no han estado a régimen nunca, por lo menos desde que trabajan con nosotros. Han pasado por todas las dietas que han hecho. Porque eso es una cosa que es cierta. Conozco un montón de personas que se han hecho de dieta cetogénica, la dieta de la patata, la dieta de la piña, la dieta del Herbalife, la dieta del Pronocal, la dieta del Naturhaus. Sigo contando, sigo sumando y todas acaban igual. Efecto rebote, me siento mal, me veo mal y además desarrollo unas creencias limitantes sobre la nutrición y además desarrollo una mala relación con la comida. Empiezo a decir, no, si es que la vez que adelgace 10 kilos es que me quité de comer esto. Pues seguro que ahora es que me tengo que quitar de comer esto, pero claro, no tengo fuerza de voluntad. Es que eso es precisamente lo que te está haciendo. Primero, generar una mala relación con la comida y en segundo punto también está haciendo que caiga en falsos mitos y en creencias que no sirven para nada. Como por ejemplo, los hidratos por la noche engordan, la leche inflama, esto me sube el azúcar, esto me lo baja y realmente no llegan ni a tener una buena relación con la comida y lo peor de todo, no llega a haber resultado. Y si encima te sales de la norma y por ejemplo ahora que acaban de ser navidades, pues te comes unos bombones, te comes un dulce, encima te sientes mal, te castigas por ello, hay que me ha subido el azúcar. Pero en serio, párate a pensar, tú te ves toda la vida estando así, a que no, ¿verdad? Pues entonces sigue prestando atención a cómo tienes que organizar tus platos de comida. Tus platos de comida no es hacer dieta, los tienes que organizar de la siguiente forma y esto tiene que constituir el 80% de tu alimentación. No tiene que ser a rajatabla, no tiene que ser un plan estricto, tiene que ser algo que tú veas que puedes mantener siempre jamás. Que como dije en vídeos anteriores sobre la constancia, no tengas que usar la fuerza de voluntad, sino que sea un hábito que no genere fricción, que no te genere malestar, sino que lo que te genere sea adherencia, ganas de hacerlo. Y para poder hacerlo, primero y punto principal, tienes que basar tu alimentación en alimentos que a ti te gusten. Cuando por ejemplo ahora te digas que la mitad del plato tiene que ser de verduras según el modelo del plato saludable de Harvard, quiero decir que las verduras que tú tienes que usar sean las que a ti te gusten. Las verduras son un alimento acalórico, es decir, apenas tienen calorías. Quiere decir, me da igual, tienes que coger las que a ti te gusten, las que tú disfrutes, las que te hagan sentir bien en definitiva. Y habría que tomar aproximadamente unos 300 gramos pesado en crudo. Fundamental, las verduras no aportan fibra que mejoran la microbiota, no aportan saciedad, no aportan micronutrientes, no aportan ese extra de salud que todos necesitamos. Y a día de hoy la alimentación de las personas se caracteriza por tener muy poca verdura. Hay que incluir verdura en todos los platos, la mitad debería ser de verdura. La que a ti te guste, me da igual, no te voy a decir, no es que la zanahoria, no, no es que esta porque tiene más azúcar, mejor cómetela remola, no tiene sentido. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil que todo esto. Si yo te dijera que yo tardo en hacerme mis comidas 5 minutos y que casi todos los días lo hago variando las diferentes fuentes de proteína, que va a ser lo siguiente que te voy a explicar, te sorprendería lo fácil y sencillo que es realmente. Somos nosotros los que muchísimas veces, después de tantas dietas, nos complicamos la vida. Entonces, mitad del plato, primero para organizarse, mitad del plato, verduras. Si las puedes pesar y asegurarte que estás comiendo 300 gramos de verdura, mejor. Si lo quieres hacer a ojo, tampoco importa. La mitad del plato, verdura. Hasta ahí todo bien. Pasamos a la segunda mitad del plato. La segunda mitad del plato, la otra mitad, es decir, una cuarta parte del plato, deberían ser proteínas. La proteína es fundamental. Aparte de que también, porque nos da un punto de saciedad que es muy interesante, especialmente sobre todo para las personas que tienen que perder peso, y ahora me saltará alguno diciendo en los comentarios, yo es que tengo diabetes y lo que necesito es ganar peso. Muy bien, lo acepto y lo comprendo, pero la mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 se produce por un exceso tóxico de grasa en el cuerpo. Es decir, que si tú tienes diabetes tipo 2 y eres una persona delgada al uso, realmente por dentro tienes mucha más grasa de la cuenta. Es decir, si la obesidad se dejara de diagnosticar por el peso de la persona y se empezara a diagnosticar por porcentaje de grasa, también probablemente serías diagnosticado, serías diagnosticado como obesidad. ¿Por qué? Porque tienes más grasa que la que tu cuerpo tolera. Por eso tienes la diabetes tipo 2. No la tienes por otra cosa, la tienes por eso, por eso en concreto. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen muchísima grasa y por lo tanto tienen obesidad. Y hay personas que no tienen, digamos, tanto abultamiento de grasa, que les condicione un sobrepeso, ¿vale? O sí también, pero no en tanta cantidad. Pero por dentro, con los órganos, las vísceras tienen muchísima grasa visceral. Esto, por ejemplo, con una ecografía de la grasa preperitoneal se ve súper sencillo. Y esto voy a hacer otro vídeo sobre, por ejemplo, cómo hacer una ecografía para poder saber si tú tienes diabetes también. Porque algo muy interesante, que está muy de moda en la especialidad de endocrinología a día de hoy, de poder saber con una ecografía de la barriga si tú tienes más grasa de la cuenta. Entonces, a lo que iba. Con la proteína que tú te eches en el plato, tienes que ahí ir variando, ¿vale? Cuando hablo de hacer una dieta variada, cuando hablo de hacer una alimentación saludable, hablo de que tú tienes que aprender a intercambiar las diferentes fuentes de proteína entre sí. Y, por ejemplo, la proteína está en la carne, está en el pescado, está en los huevos, está en las legumbres que también contienen carbohidratos. Es decir, las legumbres no hacen un 2 en 1, no hacen carbohidratos y no hacen proteína. Pero podemos ir jugando con ese abanico y podemos ir usando cada día una fuente de proteína diferente. Y las que más nos gusten, porque dentro de las carnes hay muchas carnes, dentro de los pescados hay muchos pescados. Están los que tienen más omega 3, los que tienen menos omega 3. O sea, quiere decir, tenemos que organizar la alimentación así. Luego, nuestra parte proteína. Y luego, la parte que falta, nos la tenemos que variar entre carbohidratos y entre grasas. Algunos días usaremos más los hidratos de carbono, sobre todo dependiendo si vamos a hacer más actividad o menos, y otro día usaremos más las grasas. Y esto, que te acabo de dibujar, no es una alimentación estricta. No es que tengas que hacerlo exactamente al dedillo tal cual. No es que tengas que seguir un papel toda la vida. Es que tú, intuitivamente, tienes que llegar a un punto en el que desarrolles conciencia sobre los alimentos para decir, vale, pues ahora meto una parte de proteína, ahora una parte de verdura, ahora una parte de grasa. Sé qué alimento es cada cosa, sé lo que necesito y como de forma intuitiva. Eso te prometo que llega. Pero al principio, necesitas guía, probablemente. Necesitas saber qué alimentos tienen hidratos, qué alimentos tienen proteína, qué alimentos tienen grasa. ¿Vale? Principalmente eso. Verdura, la que tú quieras. Proteína, hemos hablado, que serían esas fuentes principales. Carbohidratos, normalmente, pues son las patatas, los tubérculos, el arroz, la pasta, el pan, etc. Todo eso, ¿vale? También se puede comer teniendo diabetes. Habrá un montón de personas que les dirán, no, es que si tienes diabetes no puedes comer nada de carbohidratos. Mentira. Tenemos personas también en la Academia de Diabetes Online, por ejemplo Esther, por ejemplo Amparo, que han conseguido poner su glucosa en unos niveles muy buenos y comen carbohidratos. Y comen su buena paella los domingos, la disfrutan, tienen una relación sana con la comida. Las personas que comentan y ponen en los comentarios, es que esto no se puede comer, esto está prohibido si tienes diabetes. Estás desarrollando mala relación con la comida, muy probablemente. Y eso lleva a mucho sufrimiento, mucha restricción. He visto un montón de personas que se han acabado dando a tracona escondida en el cuarto de baño porque no aguantabas más una dieta cetogénica o porque no aguantabas más una dieta sin comer de determinado alimento. Tú piénsalo, tú vas a comer a un cumpleaños de tu nieto, de tu hijo, de tu sobrino, de quien sea. Tú vas a decir, no, yo no como tarta, que estoy a dieta. Eso es una aberración. Eso no se debería permitir. Pero es que a día de hoy hay muchísimos profesionales que pautan, siguen pautando dietas. Cuando no sirven para nada, la mayoría de las veces. Son totalmente disfuncionales, no se adaptan a la vida de las personas. Y lo peor de todo, no dan resultado. Y cuando se abandonan, porque se abandonan, porque eso a nadie se lo fume, la persona acaba diciendo que no tiene fuerza y voluntad. Es que nadie puede tener fuerza y voluntad para pegarse el latigazo en la espalda toda la vida. Es que tú no puedes vivir a dieta siempre. No te das cuenta que el problema no es tuyo, sino de que el planteamiento de base de la palabra dieta está mal hecho, que es totalmente disfuncional, que no tiene ningún sentido biológico ni evolutivo con la naturaleza del ser humano. ¿Te queda absolutamente claro de que tienes la diabetes porque probablemente ha ido de dieta en dieta para bajar la glucosa y finalmente acaba engordando y llegando a la situación de sobrepeso, que es lo que te ha llevado a la diabetes? ¿Comprendes? Luego hay otro subgrupo de personas que tienen diabetes, que no han hecho dieta nunca, pero por el sedentarismo, la inflamación crónica, la falta de músculos, también se llega a esa situación. Porque sabes que ahora un montón de personas empiezan a decirme no, yo es que tengo diabetes, no tengo sobrepeso. Lo sé, lo sé, pero la base de la enfermedad es la misma, el exceso patológico de grasa. Lo que pasa es que hay personas que han llegado hasta ahí haciendo muchas dietas y otras personas han llegado hasta ahí porque no se han movido nada en su vida, porque no han entrenado nunca, pero la base es la misma y se soluciona exactamente igual. Por lo tanto, esto que he explicado de cómo organizarse ese plato de comida según el plato, modelo saludable de Harvard, vale para absolutamente todas las personas. Y la parte más importante del vídeo, que es lo último que me falte con lo que quiero que tú te lleves a casa, todo esto que he explicado de la alimentación, de cómo debe ser la alimentación, la organización de tu plato, nunca jamás va a funcionar si tú no haces ejercicio de base. Si tú no haces ejercicio, nada de lo que hagas va a funcionar. He visto un montón de personas que comen sano, pero como no se mueven y no hacen ejercicio, no consiguen perder peso y por lo tanto la diabetes continúa. Y si tú no haces ejercicio, aunque tenga diabetes tipo 2 y no tenga obesidad o esté delgado, si no haces ejercicio igualmente el músculo no va a crecer y por lo tanto no se va a comer la glucosa que te está intoxicando la arteria. Por lo tanto, puedes comer todo lo sano que quieras, va a ser mejor que comer mal, pero si tú quieres conseguir reversión de la diabetes y además quieres conseguir mejorar tu estado de ánimo y estar genial para siempre, libre y longevo de cualquier enfermedad crónica progresiva, sin ejercicio no hay nada que hacer. En este vídeo puedes continuar viéndolo, tienes los 5 mejores ejercicios más efectivos para bajar la glucosa, para perder peso, para estar genial. Sigue viendo este vídeo, nos vemos el próximo. Chao.